Hola, buenas tardes. Como siempre decimos, las palabras que salen de la boca llegan a los oídos y las palabras que salen del corazón llegan al corazón. Y quería volver a dedicar un fuerte aplauso a las palabras que nos ha brindado el hermano con su documental, con ese testimonio tan fuerte. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para vosotros. ¡Aplausos! Ok. ¡Aplausos! 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 Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por esa iniciativa, por ese apoyo. Siempre nos viene muy bien saber que en algún lugar hay personas que nos apoyan y que quieren el bienestar para todos nosotros. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ir con una canción que se llama Ipilda, pero de manera metafórica, ¿no? Habla de la noche de boda de una joven que no sabía qué hacer. Y decía, bueno, ¿y ahora cómo empiezo? Porque son las cinco de la mañana y todavía no me dicen nada. Entonces las mamás que tenían que hablar en clave le dicen, no importa, tú machácale duro a los dátiles. Si no empieza, empieza tú. El primer tema que hemos cantado aquí, hablaba de dos hermanas que de pequeñas se querían mucho, pero en cuanto fueron creciendo, pues la mayor se fue alejando, ¿no? Cuanto más viajaba y veía al mundo, más sabía que lo que le había pasado no era bonito. Y la pequeña insistiendo en que tú dijiste que nunca nos separaríamos, que nunca me dejaría sola. Y dice, vale, lo he prometido y lo sigo manteniendo, por eso quiero que tú estés ahí donde estás, porque estás mejor que aquí donde yo me encuentro. Y con ese tema de Ipila, pues vamos a decir hasta luego. Sabéis, siempre que estamos en España podéis contar con nosotros porque son temas que nos interesan y que siempre nos gusta además colaborar. Muchísimas gracias por pensar en nosotros. Gorsi Edu desde Guinea Ecuatorial. Un aplauso, por favor. Y aquí también hay un corrito, ¿eh? Vamos a machacarle bien duro a los dátiles. Hola, guapa. El coro dice en Bubi, Omae. Uno, dos, tres. Omae. Tiene que ser más fuerte, ¿no? A ver. Omae. Ole, ole, ole. Así lo quiero escuchar. ¡Suscríbete al canal! No hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, le ibo hambrioco. No hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, le ibo hambrioco. No hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la perro, no hay ni fila de tato, tu y la perro, tu y la per Amo lo que te hito, ato te hipo, ya. Echoco es sube, aloko le sube, omahue, omahue. Echoco es sube, aloko le sube, te tole sube, tamato le sube, omahue. Omahue. Omahue, a ver eso, omahue. Echoco es sube, aloko le sube, aloko le sube, tamato le sube, omahue. Omahue. Echoco es sube, aloko le sube, imijem le sube, tamato le sube, omahue. Woooo! Omahue. Echoco es sube, tole sube, aloko le sube, imijem le sube, tamato le sube, omahue. ¡Gracias! 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 Nuestro técnico de sonido y al de la sala, Rafael Fernández y compañía. Muchas gracias.